Murales artísticos con escenas sobre distanciamiento social, medidas de bioseguridad y homenajes al personal de primera línea y otras personas invisibilizadas durante la pandemia, cubren unos 400 metros en una vía pública de Cochabamba, centro de Bolivia. El colectivo Epidemia, conformado por 15 artistas, es el encargado de dar vida a estas paredes con coloridos mensajes. El arte es capaz de sensibilizar a la sociedad. Estamos viviendo momentos que son muy duros y con el arte estamos tratando de hacerles llegar. Una imagen vale más que mil palabras, eso es lo que debemos expresar. Hace días la imagen de un auxiliar de enfermería que atravesaba una calle inundada en Santa Cruz se volvió viral porque representa el trabajo sacrificado del personal de primera línea. El colectivo Epidemia le rindió homenaje con este mural. Nosotros esperamos poder transmitir a la sociedad, ¿no? De que ante toda esta crisis, toda esta ansiedad y estrés que estamos viviendo, que por lo menos al pasar por aquí un poco de color llegue a sus vidas. Nosotros como colectivo de artistas estamos muy preocupados y muy ansiosos de poder transmitir un mensaje de salud, de cuidado, de armonía. Lisset Morales, alcaldesa de Sacaba, el municipio que apoya esta iniciativa, destaca el poder de los mensajes. El ciudadano o persona de a pie que pueda valorar y ver que es esta prevención y socialización de esta enfermedad del COVID-19. Hace un año esta avenida fue escenario de violencia por el conflicto postelectoral en Bolivia. Hoy el color y el arte la transformaron en un homenaje a la vida de los héroes de la pandemia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!